Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre las nuevas noticias de este nuevo juego de Batman. Realmente no hubo grandes noticias y por eso quise esperar bastante para hacer este video, pero lo que sí les puedo contar, y seguramente ya muchos de ustedes sabrán, es que Warner Brothers Montreal, el estudio que está a cargo de este nuevo juego, o del desarrollo de este juego de Batman, publicó en su cuenta oficial de Twitter un nuevo símbolo. En este caso es el símbolo de la policía de Gotham, es decir, la GCPD, el Departamento de Policías de Gotham City. Anteriormente ya teníamos el símbolo de la cabeza del demonio, que vendría a ser de la facción de Russell Good, y ahora tenemos este otro símbolo. Además con la revelación del nuevo símbolo, publicó una pequeña frase que dice Barra Redacted, que si lo utilizamos en la búsqueda de URLs, podemos encontrar una imagen creada por la gente de Warner Brothers, donde nos muestra ya los dos símbolos revelados y varios círculos, quedan ocho círculos por llenar, ¿no? Así que se está especulando de que esos círculos se van a ir revelando, es decir, esos símbolos se van a ir revelando a lo largo de este año. Y acá empieza un poco el tema de discusión, porque mucho más no se reveló, y tengan en cuenta que el tiempo de revelación entre un símbolo y el otro fue casi de cuatro meses, y tenemos ocho nuevos símbolos que revelar, da la sensación de que esto da para mucho más tiempo. Seguramente a medida que va avanzando el año, este proceso se va a ir acelerando, pero la verdad, al ver tantas facciones por llenar, es como que uno piensa que este juego va a tardar más, o que todavía no está en gran parte de desarrollo. Tengámoslo en cuenta como una barra de carga, así que nada, vamos a tener que esperar. Así que muchos están hablando de que el juego posiblemente se retrase, como ya sabrán, en esta semana se confirmó que se retrasa Cyberpunk, se retrasa el nuevo juego de Marvel, de los Avengers, y también se va a retrasar Final Fantasy. Así que estuve pensando que no es muy loco que este juego decida retrasar su lanzamiento, jamás hizo un anuncio de una fecha de salida, pero ya más o menos el año pasado íbamos palpitando, aunque sea un trailer, pero creo que van a aguantar la salida de este título para finales de este año. ¿Pero por qué? Bueno, creo que si vemos el calendario, nos podremos dar cuenta que a mitad de año tenemos la E3, que es un gran momento para presentar algo, un trailer. Creo que podría haber una presentación por parte de Warner Brothers en este evento, pero a la vez tienen que pensar que la generación de consolas actual, la de PlayStation 4 y Xbox One, ya está terminándose, porque recuerden que en los Games Awards se anunció la Xbox One Series, y también se anunció el primer juego de PlayStation 5. Así que, si tenemos esto en cuenta, no sería loco que los desarrolladores de este juego, especialmente Warner, decida posponer un poco el lanzamiento de este juego, para que ya salga en la nueva generación, y no creo que sea tan loco esa decisión, porque vos como estudio, ¿qué preferís? ¿Sacar un juego en una nueva consola, que se va a vender a montones, o sacar tu juego en la vieja consola y ya? Puede que saque el juego para ambas consolas, ¿no? Para PlayStation 4 y PlayStation 5, pero todos sabemos que prefieren apuntar a PlayStation 5. Además, recordemos otra cosa, se rumoreaba bastante de que Sony dejó a varios importantes estudios de desarrollo de juegos de video, probar su nuevo hardware, para posibles nuevos títulos. Así que, no veo tan mal que este juego salga para la siguiente generación, o al menos apunte a esa nueva generación, lo que por lo menos lo va a retrasar hasta fin de año. Y bueno amigos, ese fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado, déjenme un comentario para ustedes realmente, ¿Qué va a pasar? ¿Va a salir para PlayStation 5? ¿Va a salir para PlayStation 4? ¿O para ambas? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Déjenme un comentario abajo, los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.